Yo sería como el arquitecto que le enseña al dueño de su casa donde hay humedad, qué paredes necesitan refuerzo, qué cimientos habría que remover. Nuestro cuerpo es nuestro... Templo. Es nuestra identidad. O sea, si podemos abrazar a la persona que amamos es porque tenemos un cuerpo. Si podemos gestar nuestra prola es porque nos vivimos desde un cuerpo. El cuerpo no es un objeto que nos acompaña. Es ahí donde acontece nuestra existencia misma. Y no somos solo cuerpo. Y somos mucho más que un cuerpo. Pero sin un cuerpo no están las otras instancias. Claro. Absolutamente. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es la técnica que vos trabajas? Se llama Rolfing, que es el apellido de una bioquímica que vivió en los Estados Unidos, que a partir de la dolencia de un hijo se dedicó a investigar el tejido conectivo, que son estas bandas que cubren todo el cuerpo. Y le llevó toda su vida a llegar a este trabajo que lo que buscamos es que lo humano acontezca. Lo que buscamos es que la verticalidad sea nuestra manera de estar y vivirnos en el mundo. No es casual todo lo que los hombres invierten en mantener el chasis del auto, digamos, ¿no? Sí. No es casual que no escatiman a la hora de comprar los repuestos, a la hora de comprar las gomas. Bueno, y con esa misma lógica, la posibilidad de nuestro cuerpo del placer, del bienestar, de la calma, no pasa por vacaciones lejos ni por un mar a su lado. Pasa por un sistema nervioso calmado y por una musculatura expandida que nos invite a conectarnos con el presente. Y relajado. ¿Cómo se hace para vivir hoy en esta sociedad con una musculatura expandida? Interesante tu pregunta. Y lo primero que se me viene es apostar a la diversidad de los vínculos. La clave creo que no está ni en el aeropuerto ni en la farmacia. Esto de permitirme saludar a la anciana de la vereda del frente, poder cruzar dos palabras con la cajera del súper. Creo que nuestra mejor y más potente resistencia a lo inhumano que nos proponen nuestras urbes altamente consumistas e individuales es seguir apostando a los vínculos. Es el permitirnos y el vivirnos vínculos extremadamente íntimos y una graduación de vínculos hasta que lleguemos al desconocido en la vía pública al que también le pretendemos y le anhelemos el bien que nos anhelamos a nosotros mismos. Eso quiere decir que esas dos palabras que cruzamos con la cajera del súper, que no sea para sacarle mano a la vecina del frente. Exactamente. Esperemos. Claro. Esperemos que sea para seguir humanizándonos. Y es sano, uno elige cómo pensar ante una situación y cómo reaccionar. Si me enoja, uno elige enojarse o no enojarse. ¿Puede? Creo que la decisión no es totalmente voluntaria. Si venimos cargando grandes torrentes de enojos que el contexto no nos permitió expresar, habilitar y el cuerpo de algún modo busca drenar y desintoxicarse de tanto acúmulo de... Acúmulo de enojos. Si no sacamos, lo exteriorizamos en el ojo, por el cuerpo pasa. En el cuerpo queda. En el cuerpo queda. Porque en realidad está en el cuerpo. Y cómo el cuerpo reacciona ante distintas situaciones. Hoy estábamos en una charla y vos contabas, ¿y el cuerpo se distiende o se tensa? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada especie tiene todas las estrategias para perpetuar la vida y para transmitirle todos los recursos y las estrategias a las nuevas generaciones. Nosotros, la especie humana, también tenemos un GPS biológico interno que todo el tiempo nos está latiendo y nos está pulsando qué terrenos, qué territorios son conocidos, familiares, qué vínculos serían más humanos y más cálidos que otros. Lo que pasa es que también tenemos sistemas de crianza y modos de armar lo comunitario donde todos tuvimos que irnos del cuerpo. O sea, en algún punto todos tuvimos un Auschwitz. Y quizás lo traumático no fue necesariamente una situación traumática, sino también lo traumático pudo haber sido algo necesario para nuestra humanización que no aconteció. Un bebé que en los primeros meses su mamá estuvo enferma, su mamá estuvo depresiva y no hubo los brazos de la abuela ni la caricia de la vecina, no necesariamente hubo algo traumático, pero sí hubo algo necesario, indispensable que no aconteció. ¿Qué le faltó? O sea que el vínculo lo empezamos a trabajar desde el momento en que nacemos. El vínculo lo empezamos a trabajar desde la gestión. Desde este mágico encuentro de un óvulo y un espermatozoide. Que si ese espermatozoide hubiese llegado tres segundos antes, no estamos nosotros y está otro ser humano. Y está otro. Y ahí cuando empieza todo, yo siempre digo que las mujeres nos llevan muchos meses de ventaja en relación con nuestros hijos. Porque ustedes lo empiezan a... desde el primer momento de que quedan ya embarazadas a la falta del ciclo menstrual, ya tienen una señal de que tienen a un hijo dentro. Y en cambio el hombre empieza a interactuar con su hijo cuando ya tiene varios meses. La interacción, ¿no? Digamos. ¿Vos sabés que lo que me estás diciendo es altamente relativo? Porque también lamentablemente tenemos mujeres con infancias tan desoladas que llegan... No, no necesariamente, pero llegan a la adultez con cuerpos desérticos. Entonces, así como tenemos millones y millones de urbanos con modos de vida y con conductas totalmente mecánicas y anestesiadas, también tenemos muchas mujeres con embarazos puramente fisiológicos y desconectados de todo el fluir energético. Porque en su cuerpo se inhabilitó ese fluir. ¿Cómo sería eso? Y pensemos... Pensemos dentro de 15 años todas estas niñas y estas adolescentes sirias o de cualquier lugar del mundo donde hoy son refugiadas, donde perdieron su cotidianidad, donde fueron desmembradas de sus familias. Pensemos en esos cuerpos de adultos. Pensemos en los cuerpos de adultos de todas las mujeres congolesas que pasaron gran parte de sus vidas con enfrentamientos entre tribus. Pensemos en nuestro país, en las mujeres que fueron adolescentes y pasaron toda la época del proceso. O sea, no todo adulto llega a la adultez con un cuerpo vital, fluido y potente para lo humano. Esas experiencias entonces nos van marcando día a día. ¿Nuestro vivir cotidiano nos va dejando señales en nuestro cuerpo? Y nuestro vivir cotidiano internamente nos alentaría a un diverso, colorido y majestuoso bosque con multiplicidad de especies o a un desolado y vacío desierto con la nada misma. Y en el medio, todas las graduaciones que se te ocurra en función de los otros vínculos, de cómo fue la escuela, de si hubo una maestra que me tocó para darme aliento, de si hubo la mamá de una compañera que sí me llevó la torta para mi cumpleaños a la escuela. Cada uno va viviendo esa experiencia. O no las va teniendo. O no las va teniendo. O no las va teniendo. Y esas faltas nos marcan. Y esas faltas nos van inhabilitando para lo humano. Porque probablemente, y con viento a favor, si es que somos adultos, quizás podamos sostener un trabajo, quizás podamos armar una familia, una pareja. Pero totalmente desconectado de ese fluir vivo y vital que sí nos da el transitar las distintas etapas de la vida con tierra fértil. ¿Y eso se puede cambiar? ¿Esas faltas que tuvimos en nuestra infancia o esos conflictos que cada uno tuvo en su adolescencia, podemos en una adultez trabajar en el cambio? Todo se puede trabajar y todo se puede resarcir. Y para lo que no se puede resarcir tenemos el darnos cuenta y la conciencia. Tampoco somos tabla rasa donde podemos borrar y escribir de nuevo la historia. Pero hasta donde la cura no llega, podemos poner la conciencia y aceptar que quizás ese va a ser nuestro vacío, nuestra sombra, nuestro jardín de invierno. Trabajarlo desde la aceptación. Y trabajarlo desde la aceptación. ¿Y cómo no ayuda el rolfing en este caso? ¿Cómo es la técnica que vos utilizas? Es un trabajo donde, en función de una mirada muy específica al patrón de movimiento, a la respiración, a la postura, a cómo están organizados los distintos bloques del cuerpo, vamos gradual y progresivamente despegando, abriendo y liberando todos esos tejidos que en todas estas situaciones hemos ido tensando, acortando e inmovilizando. O sea que el cuerpo está en tensión, vos ves el cuerpo en tensión. Sí, el cuerpo, nuestro invierno queda corporalizado de distintos modos y maneras. Nuestro invierno queda corporalizado en tonos bajos, en vísceras con poco movimiento, en articulaciones sin movimiento, en pies que no apoyan totalmente, en cuellos que no giran con libertad. ¿Y en la obesidad? Ya tenemos que ir hablando de cada historia. No creo que una cosa tenga una... No hay un punto común. No. Entonces, eso es lo que decías, entonces. Cada síntoma que vos encontrás en el cuerpo... Cuando yo miro no busco síntomas. ¿Lo que buscas? Cuando yo miro busco qué hago para que este cuerpo sea lo más humano posible. ¿A qué te referís con un cuerpo humano? Un cuerpo totalmente vertical, con la mayor posibilidad de movimiento, con todas las posibilidades de respiración y con toda su estructura visceral, muscular y ósea, en el mayor orden posible para ese cuerpo. O sea, no hay un cuerpo ideal. No, seguramente. Hay un cuerpo ideal para ese... Hay una posibilidad real para ese cuerpo. Hay una posibilidad real para ese cuerpo. Para ese cuerpo. Porque también ese cuerpo interacciona todo el tiempo con su medio ambiente. Nunca me voy a olvidar cuando trabajaba en el interior de Misiones que había una señora con una desviación de su columna feroz, pero ella se había sentado en la máquina a coser desde los 17 años. Y nunca se levantó. Y nunca se levantó. Claro. Ahí hay un límite y una posibilidad real. Claro. La actividad física, la falta en este caso de actividad física, colabora mucho con eso. Sí, no sé si la falta o las condiciones laborales. También las condiciones. Porque puede ser que si esa señora se sentaba en la máquina solamente dos horas, y que después sí prendía el horno para hacer fuego, se iba arriba a la vereda. O si estabas ocho horas trabajando en la máquina y después iba y hacía yoga. Exacto. Era la condición de la ciudad distinta. Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Y cómo viene la unión de la psiquis, de tu trabajo psicológico, de tu capacitación desde lo psicológico. Con el tema del cuerpo y las emociones. Porque cualquier manifestación psíquica tiene su correlato físico. Si sos una persona extremadamente, por ejemplo, obsesiva y controladora, tu musculatura va a ser acorde a eso. No hay ninguna construcción psíquica que no haya acontecido también en el cuerpo, porque somos una unidad indisoluble. Somos un todo. No hay nada que acontezca en un aspecto de nuestra existencia que no se dé concomitantemente en todas las otras áreas. Si sos una persona tímida, temerosa, dubitativa, y es muy difícil que tengas una musculatura pronta, segura, lista, para. Si sos una persona con un gran narcisismo, con mucha soberbia, con incapacidad de registrar al otro, vas a tener una musculatura que acompañe totalmente ese modo. Porque somos un todo. Creo que a los occidentales nos falta un largo camino para realmente entendernos como un todo. Hay cuestiones energéticas también. Hoy decíamos al principio del programa que no solo somos un cuerpo físico. Bueno, en el cuerpo físico está incluido lo energético. Lo energético va a fluir, va a regar, va a nutrir y va a ser el abono de lo físico. O sea, lo energético acontece o no en lo físico. Pongamos en un cuerpo dos corazas rígidas y lo energético quedará adherido entre esos dos diques. Dentro de esta estructura rígida, ¿cómo hacemos para liberarnos? ¿Cómo hacemos para soltar nuestro cuerpo y para sacarnos de esas rigideces que nos fueron marcando? Creo que el primer paso es primero registrarnos. Yo creo que cuando nos registramos y nos damos cuenta cómo estamos y sin ponernos ni objetivos ni normas muy elevadas y comenzamos a permitir que lo cotidiano venga a mi mundo, si comienzo a permitir cómo me gusta el arroz con leche que hace la vecina, estos niños que pasan por el frente siempre pasan cantando. Todavía a nosotros nos falta valorar y legitimar la fuente ilimitada de cura que es nuestra cotidianidad. Estamos tan compulsivamente consumistas en todas las áreas que creemos que la cura pasa por ir a una afuera, por ir a un lugar, por ir a un libro. Pero lo cotidiano todo el tiempo nos está alentando a invitarnos a humanizarnos más. Y si entendemos la rigidez como una imposibilidad de movimiento, como una incapacidad de fluir, de vibrar, en lo cotidiano tenemos los mejores estímulos. Si no, busquemos la tía que mejor hace el arroz con leche, busquemos el compañero que hace los mejores chistes. ¿Y qué hacemos con ese? ¿Tratamos de tener más tiempo, ir más seguido a comer el arroz con leche de la tía? Y esperemos que sí, esperemos que lo haga siempre. Eso tenemos que buscar. Eso tenemos que recuperar. Recuperar lo que nos hace bien. Recuperar el sabor y los condimentos que la cotidianidad tiene permanentemente para nosotros. Todo el tiempo encontramos cosas buenas y como que las estamos dejando de lado y no las apreciamos. Creo que no las encontramos. No las disfrutamos. Porque no las buscamos. Porque creemos que lo bueno va a ser cuando suba al avión, lo bueno va a ser cuando vaya al curso, lo bueno va a ser cuando me llegue la pastilla. La pastilla hay que evitarla. Nos entreguemos a lo cotidiano y lo que lo cotidiano no logre busquemos cómo resolverlo. Esto siempre se trabaja paralelamente con la medicina tradicional, ¿no es cierto vos? Un tratamiento, alguien que tenga algún problema de postura también, ¿trabajás con algunas enfermedades físicas? Nuestro objetivo específico no es curar síntomas, si bien al mejorar la estructura mejoran muchos síntomas. Nosotros somos extremadamente respetuosos del tiempo interno. Ese cuerpo está del mejor modo que pudo para sobrevivir y atravesar lo que esa persona sabe que vivió. Entonces, no vamos a armar toda una estrategia para modificar insolentemente una estructura que está como está por lo que vivió. Entonces, nuestras manos cuando tocan son manos muy respetuosas y muy cautelosas, donde lo que buscamos es invitarlos y recordarles que hay otra posición, que hay otro lugar y que hay otro modo donde es posible el bienestar. ¿Nosotros cambiando la posición conscientemente podemos cambiar nuestro estado de ánimo? Dijéramos, uno cuando va triste o angustiado camina con la cabeza agacha, arrastrándose. En ese estado uno toma conciencia de que estás caminando mal. ¿Cambia la postura y puede empezar a cambiar tu actitud también? Yo te agrego esto, que con esto sé que no te lo estoy contestando. También está bueno deprimirnos y no tener, si estamos en un duelo, si perdimos el trabajo. Si mi compañero perdió el trabajo, si se fue mi perro, iba a ser un chiste. Sí, hacelo, hacelo. Vienen bien. Está bueno también, o sea, ¿por qué vamos a tener un ejército listo y pronto a derribar cualquier estado emocional no considerado apto? El tema no perpetuarnos, perpetuarnos en ese estado emocional no... Tampoco, yo creo que no es necesario controlarlo tanto. Y volvemos a lo mismo, si tenemos una diversidad de vínculos y bailamos todo el tiempo un tango con lo cotidiano, lo mismo, la misma cotidianidad va a ser de colchón infalable que me va a evitar que yo me entregue inconmensurablemente a la pena. Claro, exacto. O sea, el arroz de la tía en algún momento me hará ruido en la panza. No, ya no te va a gustar más. Exacto. Bien. Entonces, la intención es vivir el aquí y ahora desde una manera más aceptable. Conectarnos con nuestra cotidianidad. Bien. Porque conectarnos con nuestra cotidianidad también nos implica tener claro de dónde venimos, cómo es que llegamos a este presente y desde este presente tener claro si este presente encaja y se encamina hacia el futuro que queremos. Porque también cuando nos quedamos en esto de vivir el presente, si nos perdemos la línea del tiempo, si nos perdemos que el tiempo pasa, que nuestro cuerpo envejece, que esto que tenemos que es vida después no estará, también caemos en otra trampa de la pseudo inmortalidad. Y es importante repasar nuestro pasado. Esperemos que sí. Y traer en algún momento, decir a ver qué es lo que viví hasta ahora. Y esperemos que sí. Qué es lo que me sirvió. Y cómo construimos nuestra conciencia y nuestra identidad. Cómo le transmitimos modos de vida y escala de valores a las generaciones que están detrás de nosotros. ¿Y es bueno hacerlo solo o cada uno encontrará con alguna ayuda? Y no hay ningún animal en las otras especies que haya sobrevivido solo. Solo. Necesitamos siempre la colaboración, la ayuda. Yo digo, buscar una ayuda profesional, ¿no? Para repasar nuestro pasado a algún psicólogo. Sí. También esperemos que no solo esto se lo entreguemos a un profesional. También esperemos... No, el trabajo propio, personal. También esperemos que vaya la directora de la escuela, que hoy está jubilada, que le pueda preguntar de cuándo yo iba a la escuela, el álbum de fotos. Esperemos que no todo pase por un espacio con un otro, sino también con las redes sociales y comunitarias que tenemos todos, todo el tiempo. Armar nuestra historia. Rememorar nuestra historia. Rememorarla. Rememorarla. Habilitarla. ¿Y qué hacemos con esa historia que rememoramos? Con esos momentos tristes que vivimos en nuestra historia y con esos momentos alegres. ¿Y por qué hay que hacer algo? Tomarlos como parte nuestra. ¿Por qué le tenemos que dar la intención utilitaria? Están ahí, son parte nuestra. Tenerlos presentes. Están presentes aunque no nos guste, porque están dentro nuestro. Sí. Y saber que los conflictos van a estar. Interacción es conflicto en todas las especies. No hay ninguna especie donde no haya conflicto. Hay conflictos territoriales, de poder, por la primacía sexual. No existe la interacción sin conflicto, porque son dos individuos que nacen. En algún momento pueden funcionar distinto. Es inevitable. Vivimos en sociedad donde todo el tiempo no estamos... Y donde somos mucho en poco espacio. No somos mucho en poco espacio. El conflicto va a estar. O sea, el conflicto va a estar, es parte. El tema es cómo lo tramitamos, y cómo salimos, y cómo quedamos, y cómo podemos movilizar nuestros vínculos, y cómo podemos dejar ir y recibir. ¿Cuáles son las condiciones que debe transitar, que debe vivir un ser humano, desde la gestación hasta llegar a la adultez, para llegar a una adultez armónica, de una armonía, en la armonía? Retomando lo anterior, en primera instancia, que ese ser humano se pueda gestar en un cuerpo vital. De ahí es cómo el contexto, de ahí es cómo las condiciones políticas, económicas y sociales se hacen carne y quedan inscriptas en nuestro cuerpo. Un niño que fue gestado en un cuerpo de una mamá que vive hambruna, que vivió crisis económicas, que vivió incertidumbre social, es un cuerpo que no garantiza la calidad energética para que ese ser humano, desde el comienzo, pueda tener las mejores cartas para la vida. Entonces, en primera instancia, una mamá vital, disponible y dispuesta. Bien. Que los nacimientos sean totalmente en función de la realidad y del ritmo, tanto de la madre y del niño. Que sean nacimientos cuando es la hora del niño y en las condiciones en que su mamá puede y quiere parir. Claro. Que los adultos que decidieron ser padres tengan claro, antes de la gestación, que la llegada de un niño modifica atrozmente la vida del adulto. Para que no sea ese bebé el que se adapte a la agenda del adulto, sino que haya podido venir al mundo en un momento donde los adultos tienen las condiciones óptimas. ¿Y un adolescente que no decidió ser padre? Muy compleja tu pregunta. Sí. Bueno, ahí es donde necesitamos del aporte, del sostén y del acompañamiento de toda la sociedad. Lo que pasa es que ya en nuestras sociedades occidentales y urbanas, la maternidad y la paternidad es de la puerta para adentro. Pero en otras sociedades no tan evolucionadas, toda la población adulta es responsable y se hace cargo de la población pequeña. Pero los occidentales estamos perdiendo esta conciencia y esta noción de... ¿Qué hablas de tribus? De nada, de tribus. Sí, acá no le vamos a poner tribus, pero pensar en el verdulero de la esquina, en la tía solterona de la vuelta. Estamos perdiendo esto de que hay otros brazos y otros cuerpos que pueden aportar a la crianza de un niño. Somos parte de un todo. Sí. No somos conscientes de eso. No somos conscientes. De que somos parte de un todo. De un todo. Sí, sí, sí. De que la relación con el vecino, con el compañero de trabajo, con el amigo, con... Acá hay un triste y siniestro test para confirmar lo que estás diciendo. Si le pediríamos a diez adultos que escriban los cinco objetivos, metas de su vida, los cinco logros, lo más probable es que todos sean objetivos individuales. Individuales y materiales. Y materiales. La mayoría. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Este es un triste test que nos ubica en el grado de individualismo atroz en el que estamos. Bueno, después de la gestación, ¿qué tiene que pasar en la infancia? En la primera infancia es vital que todo acontezca de acuerdo a las necesidades y al ritmo de ese niño. Así como no hay dos adultos iguales, tampoco hay dos bebés iguales. No es que son todos iguales y a medida que crecemos nos vamos especificando. Ya como cada uno tiene condiciones altamente específicas en la vida intrauterina, ya nacemos con un alto grado de necesidades muy propias. De bebés que necesitan dormir más, bebés que necesitan dormir menos, bebés con distintos ritmos y modos de lactancia. Y esto es vital que los adultos tengamos claro. Que no podemos organizar crianzas mecanizadas y robóticas para 10 o 12 niños del mismo modo. Incluso hermanos dicen, oh, son hermanos y son tan distintos. Porque primero, bueno, que genéticamente son dos individuos distintos y van a tener distinta forma de pensar, distinto raciocinio. Y los contextos en los cuales fueron creados también son distintos. Son distintos. Y el momento en que el padre y la madre fue padre y madre también son totalmente distintos al momento del otro niño. Entonces esto es importante, yo te diría, en toda la crianza. Entender y aceptar que cada individuo es único y tiene ritmos propios y necesidades específicas que se van a ir modificando en función de su desarrollo evolutivo. Que no es que el niño se tiene que ir adaptando al adulto. Los adultos tendríamos, tendríamos en la medida de nuestras posibilidades, que gestar cuando tengamos las condiciones propias para eso. Ir adaptándonos al crecimiento de eso. Ir adaptándonos al crecimiento de eso. Y en el caso que ambos adultos que hacen de madre y o padre decidan separarse, tener claro que... Que seguís siendo padre y que seguís siendo padre. Y que el rol de la paternidad no es el campo de batalla para vengarme de todo lo que no ha acontecido a nivel pareja. Y si eso pasa, ¿cómo se puede subsanar? ¿Una madre que queda sola o un padre que queda solo con su hijo? Generalmente son las madres que quedan solas. Bueno, volvemos a los vecinos, volvemos a las comadres, volvemos a la peluquera del frente, la depiladora de la vuelta. Creo que la clave está en que todos entendamos que solo no podemos. Si todos tuviéramos claro que solo no podemos... Pero bueno, ¿cómo tenerlo claro si llego al departamento, tengo Netflix, alzo el teléfono y tengo a alguien en la puerta de mi casa con un plato de comida caliente? Y estoy solo. Y estoy solo. Sí, sí. Llegamos a la adolescencia. Ay. El tema de la etapa más compleja, digamos, para un padre. Para un padre y para uno también. El adolescente también sufre, adolece. Sí. ¿Y hasta cuándo se estira? Ah, depende de los padres. Hay adolescentes de 40 años. Depende de los padres. Depende de los padres o depende del individuo. Si ese individuo, a medida que creció, comenzó a ser parte del ecosistema familiar, donde desde pequeñito juntaba las medias para llevarla a lavarropa y cuando fue más grande guardó la fruta en la heladera y después fue el que iba a comprar la carne. Si ese individuo, en las distintas etapas de su vida, se va integrando al clan familiar con determinadas funciones, llega un momento donde por sí mismo entiende que se tiene que hacer cargo de sí mismo. Bien. Claro. El tema es que necesitamos que los adultos dejemos el espacio para que ese niño se vaya insertando. Cada vez más. Cada vez más. Aunque la media la guarde sucia, aunque la lechuga que compre sea la peor. Aunque la remera no la doble. Aunque la remera no la doble. En la medida en que dejamos que esta persona vaya siendo parte, vaya teniendo funciones y se vaya haciendo cargo de su cuerpo, de su tarea, de su cuarto, de su ropa, llega un momento donde lo único que le queda es hacerse cargo de sí mismo. ¿Y es tarde para empezar? Yo tengo un hijo adolescente que nunca le hice hacer nada y ahora te escucho a vos. Bueno, por lo menos ir junto a hacer las compras. Vamos a empezar de a poco. Vamos a empezar a hacer y hacer la lista de lo que falta y vos te encargas a partir de ahora de comprar las hamburguesas. Si no compras las hamburguesas en la casa no va a haber hamburguesas. Bien. O sea que estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo. Y siempre es bueno recordar que por ser padre no somos los mejores las 24 horas para nuestro hijo. Cometemos errores. Que ser padre no nos habilita 24 horas. El adolescente con su rebeldía, ¿cómo manejamos esa discusión con el adolescente? ¿Cómo manejamos la rebeldía del adolescente? Antes quisiera agregar una... Sí. La adolescencia yo te diría que es la segunda oportunidad que nos da la naturaleza para volver a tirar las cartas. A veces cuando un ser humano nace, su papá no está en el momento de mayor lucidez, su mamá puede estar en una crisis emocional. Y las primeras cartas no son las mejores. No fueron las mejores. En la adolescencia se produce un cambio, se produce una... Es tan grande todo lo que acontece internamente que en realidad es una segunda oportunidad que da la naturaleza para recoger todas las cartas y volver a tirar. Y va a volver. ¿Y si me tocaron dos cuatro de copa otra vez? Significa que nunca le pusiste como límite a tu hijo la existencia de un otro. Claro. Que en realidad es la regla o el límite por excelencia. ¿Como padre es la oportunidad de volver a dar las cartas? La naturaleza las vuelve a dar. ¿Pero como padre o como individuo? Como individuo. Como individuo. Porque se produce todo un cambio interno. Sí. Donde los ajustes neurológicos, los desequilibrios hormonales que no se terminaron de encauzar en la infancia, la adolescencia podría ser la posibilidad. Ajá. En tanto y en cuanto tengamos claro la naturaleza y la especificidad del adolescente. El adolescente todos los días tiene un cuerpo distinto. No solo que todos los días tiene un cuerpo distinto, sino que su entorno cambia todo el tiempo. Porque puede estar en el comedor de su casa chateando con un pibe de Hong Kong. Sí. Entonces también es vital que cuando esta individuo... La aceptación, el trabajo de la aceptación del otro, la... Sí, pero esto ya se tendría que ir gestando desde antes, ¿verdad? Esto de que el cuerpo es el límite y el otro es el límite. Que yo creo que si a nuestros hijos los criáramos con la regla que el límite es qué le produces a un otro o a tu cuerpo con lo que estás haciendo. Ajá. Si esas fueran las frases reflexivas que nuestros hijos con mayor frecuencia escuchan de nosotros, tendrían adolescencias menos desoladoras y más contenidas. Con sus rebeldías, con sus rebeldías, con sus enojos, con su distanciamiento de los padres. Pero no serían tan desoladoras. Porque es un adolescente que desde pequeño escuchó que hay otros. Ajá. Y que desde pequeño todo el tiempo, todo aconteció en referencia a su cuerpo. Y esta etapa de la adolescencia, con el despertar de la sexualidad... Sí. El adolescente, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo se encuentra con ese... Y con la actualidad de hoy, que no es la misma sexualidad que le hablamos 20 años atrás. Sí. Del adolescente de hace 20 años atrás. Y yo te sigo contestando con lo anterior. Si yo fui criando a esta persona todo el tiempo en referencia a su cuerpo, y cuando quería hacer algo, mi límite del no lo hagas no era porque lo digo yo, sino a tu cuerpo le puede pasar esto, te podés dañar en esto, te podés lastimar en esto. También los adultos tengamos claro que la adolescencia necesita del espacio para que el adolescente viva su sexualidad. Sí. O sea, el adolescente necesita vivir su sexualidad como el bebé necesita tomar la teta. Claro. Eso los papás los tenemos que tener claros. Y los que lo hemos olvidado, recordemos nuestras adolescencias. Los que nos hemos olvidado, volvamos atrás unos años. Sí. Entonces, el adolescente necesita... Hoy hay otra apertura, no es... O sea, los padres de hoy, con respecto a la sexualidad, no son los mismos padres de hace 20 años. Los padres que nos tocaron a nosotros. Sí. Sí, yo en eso sí estoy de acuerdo con vos. Lo que nos falta es seguir armando una educación somática, una educación en torno al cuerpo. Claro. Nos falta seguir armando una educación donde se respeten los ritmos del niño. Porque si nosotros tuviéramos instituciones educativas basadas en la corporalidad del niño... Bueno, mi hija en la escuela le tiene que pedir permiso a la maestra para ir al baño. Sí, en toda institución. O sea, hay un adulto que decide... Si vas al baño o no. Si vas a un baño o no. Sí, sí. Sí, eso creo que sigue pasando en todos los padres. Entonces, es siniestro. Porque después queremos que cuando sea adolescente vaya a un boliche y se cuide. Y si no fue dueño de decidir si ir a un baño o no. Después queremos que el adolescente en el boliche se cuide. Nunca lo había pensado ese concepto, nunca lo había escuchado tampoco. Nosotros queremos, las grandes contradicciones de los padres, queremos... Las grandes contradicciones de la sociedad. De los padres. Sobre todo de los padres. Queremos hijos obedientes que hagan lo que le decimos, que no nos guarden secretos, que no se resistan a nuestra autoridad, pero queremos que de la puerta para afuera sean lo opuesto. Queremos que de la puerta de la casa afuera digan no, digan basta, digan no quiero, digan no me gusta, digan no lo voy a hacer, pero de la puerta para adentro sí, claro, por supuesto, como usted diga. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el tema? Lo que queremos que el adolescente pueda hacer para afuera lo tenemos que generar en el niño para adentro. Y para que el niño para adentro pueda decir no, me hace daño, es hasta acá, esto no lo voy a hacer, lo tenemos que criar todo el tiempo en relación a su cuerpo. O sea que si tenemos un hijo que lo hicimos sumiso, obediente y de la puerta para afuera va a ser así. Y somos un continuo. Que no está bueno que sea así de la puerta. Somos un continuo. Claro. O sea, todos los papás de niños pequeños, como quisieran que sea de adolescente de la puerta para afuera, tenemos que criar las condiciones hoy de la puerta para adentro. Entonces está buena la rebeldía, que nos contesten cada tanto. Sí, y que tengan fundamentos y que los puedan sostener. Eso está bueno. Y sí, porque si no después tenemos sumisos, después tenemos los fanáticos para afuera. Pasamos la etapa de la adolescencia. Pasemos la etapa de la adolescencia. Llegamos a la juventud y una juventud que también, bueno, nos encontramos, depende cómo la hayamos transitado esas adolescencias. Exactamente, es un continuo. O sea, ahí quedamos solos. Mamá y papá supuestamente ya no tienen que estar. Sí, supuestamente. Que si no sería un estirar de la adolescencia. Sí, sí, sí. O sea, si seguimos viviendo en casa con mamá y papá, dependiendo mucho de ellos, la conducta es de adolescente. Sí, sí, sí. No vivimos la juventud. Sí, sí, la juventud y la próxima adultez, donde la adultez significaría poder hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras decisiones, poder saciar nuestras necesidades en todos los órdenes. Poder satisfacer mis necesidades afectivas, emocionales, sexuales, económicas. Entonces, de ahí también la clave de los adultos que tienen niños, que en algún punto la moderación y el equilibrio tiene que ser un valor permanente omnipresente. Porque si nuestros hijos no crecen tan bien regulados por la moderación y el equilibrio, llegan a ser jóvenes o adultos totalmente voraces e insatisfechos. Y en ese punto también está bueno que se mantenga el contexto de familia. O sea, decíamos siempre de la relación. Bueno, también depende de la familia. Depende de la familia. Esperemos que los que vienen de familias densas, oscuras, grises y opacas tengan los suficientes recursos para poder irse de la familia. Claro, no todas las familias son familia íntegra. No son sanas. Claro, no todas las familias son sanas. Claro. Pero que este adulto o este joven tenga la posibilidad de armar una diversidad de vínculos. Exacto. O sea, que el vínculo no siempre tiene que venir el contexto de familia. Esperemos que no. Esperemos que no. Si viene... Que sea una parte. Bienvenido. Claro, que sea una parte. Sí. Porque si no el mundo... Tendríamos un horizonte muy chiquito. Si todo lo que acontezca en mi existencia va a venir de mi familia. Sea como sea la familia. Sí, sí, sí. Sea buena. Sea pur amor o... La diversidad, la fluidez, la expansión, lo múltiple no existiría. Si uno va a tocar el tambor y el otro el tamborcito. Claro. Hay que existir la... El otro toca el charango y la flauta. Sí. Absolutamente. Entonces, y esa juventud también tiene que relacionarse bien con nuestros ancianos o cuando vamos a llegar nosotros a la vida adulta y a la ancianidad. Una deuda pendiente que tenemos los occidentales, ¿no? Los viejos. Cómo tratamos a los que llegan y cómo nos despedimos de los que se van. Sí, sí, sí. Es una... Esto habla muy mal de nosotros como occidentales. Cómo recibimos y cómo despedimos. Esto habla... Casualmente ayer estaba hablando con un cura de Caritas que me decía que en su parroquia trabajan mucho el tema de violencia. Ajá. Y me comentaba y hablábamos que la violencia no es un tema de género. La violencia son contra los vulnerables. Los más chicos y los más viejos. Sí, sí. Dice, hay mucha violencia ejercida entre los niños y la gente grande. Sí, sí, sí. No es solo con... Contra la mujer. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Coincido totalmente. Sí. Es que realmente el consumismo, el capitalismo y el individualismo lograron ser un molde desde el que percibimos y organizamos el paisaje. Entonces, la población intermedia tenemos tantas ansias, tantos anhelos y tantos horizontes que no nos quedan brazos para recibir a los que llegan ni nos quedan manos para despedir a los que se van. La generación intermedia, que es la que tendría que recibir y despedir, está desbordada de los objetivos propios, que los siente como indispensables. No se toma tiempo. Y todavía no se toma tiempo de escuchar al anciano, al viejo, a la vieja. Sí, porque en primera instancia ya casi no vive en la casa. Y toda la sociedad está armada para eso, porque aunque tengas muy buenas intenciones, si vivís en un departamento, no tenés lugar... Lugar para traerlo. Claro, no tenés el patio, no tenés la vereda... Pero tampoco se le da importancia a la opinión. Sí, sí, sí. No se lo escucha desde la sabiduría. Sí, sí. Bueno, desde el vamos no lo consideramos sabios, ¿verdad? No lo consideramos sabios. Claro, si no, no cobrarían las jubilaciones que cobran. Sí, sí. Pasa por ahí también. O sea... Eso no pasa en la cultura oriental. Eso no pasa. Eso no pasa en culturas que no sean tan capitalistas, no solo en la oriental. En culturas donde la existencia de la generación media no esté totalmente abocada al logro de objetivos materiales, económicos, de éxitos, de mostrar, de generar y de multiplicar. Si no pasa esto, va a haber lugar para el que se va y para el que llega. El tema es cuando la generación intermedia, todo su merodeo acontece con estas cosas. También somos responsables como sociedad porque vos hablás del capitalismo y las opciones son o capitalismo o comunismo. Y los dos extremos está sabido de que no hay, no son... Sí, también tenemos... Buscar un punto intermedio. Sí, también tenemos una... Del humanismo, digamos. Claro, también tenemos la posibilidad de revisarnos internamente y saber cuáles son mis necesidades reales y no las impuestas. Porque el mejor motor para el equilibrio es, bueno, honesta y realmente qué necesito yo para vivir. Honesta y realmente cuántos libros quiero escribir. Honesta y realmente cuántos cuadros quiero pintar. Sin deshumanizarme en el camino. Y que eso me sirva para vivir. Y que eso me sirva para vivir. Porque hemos ido construyendo canales muy, muy, muy finitos de lo que es la cura. Hace tiempo charlaba con una persona que en un trabajo de familia, ella había descubierto que gracias a una tía abuela, ella tenía una capacidad para hacer manualidad y que entonces se puso a averiguar, bla, 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 bla. Y descubrió que esta tía abuela estaba en un geriátrico en otra provincia. Entonces ella, como necesitaba agradecerle, fue hasta otra provincia y le agradeció. Y con eso ella se curó. Claro. Y yo cuando me dijo le dije, ¿y volviste a ir? No, no, ya se había curado. Ya se había, ya había agradecido, ya cumplió, ya le devolvió a los ancestros lo que recibió. ¿Y por qué no seguimos el vínculo? Hasta el concepto de lo que es la cura es totalmente individual y pragmático y egoísta. Y nos hace tan bien el vincularnos y el... Sí, y aunque no nos haga bien, nos corresponde. Aunque no nos haga bien, nos corresponde. Porque, a ver, en algún momento seremos ancianos nosotros. Y si por algún motivo no puedo, no quiero, no me voy a hacer cargo de mis padres ancianos, bueno, tengo 15 ancianos más en la cuadra. Yo siempre digo que hay que llevarse bien con los hijos porque ellos van a elegir tu geriátrico. Coincido. Absolutamente. Bueno, llegamos con el tema de la adultez. Y cuando uno llega adulto, ¿no?, con todos estos caminos transitados y estas posturas corporales y todo esto que nos fue pesando en toda nuestra vida. Y llegamos a vos, Karina, a ver, tengo que resolver todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo volvemos a reacomodar para ya ir dándole un cierre? ¿Qué me aconsejás? A ver, voy a tu terapia y tengo esta serie de conflictos. Me estás haciendo una pregunta altamente específica, por lo tanto te lo contesto desde mi especificidad. Sí. En primer lugar, nos enfoquemos en rastrear qué es lo vivo, lo vital y lo potente que tenés en tu cotidianidad. Porque desde ahí vamos a expandir eso a lo demás. ¿Cuáles son los recursos, tus capacidades y cómo podés ir aumentando tu posibilidad de bienestar y de contacto con vos? Porque si tan solo lográramos diferenciar lo que es urgente de lo que es importante y si pudiéramos quitarle ese tono tan alarmista que tenemos a todo y entender que todos son procesos y que después del invierno vendrá la primavera y el verano. Empezar a tomar la vida de otra manera. Sí, para eso necesitamos una musculatura calma. Pero sí, sí.